Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer, no me cuesta nada. Gente, como siempre, metiendo el chivito y demás, invitarlos a que se pasen por Twitch, ya saben que estoy transmitiendo por acá en vivo. Viernes y sábado por la medianoche Argentina, 11 de la noche Chile, 22 horas por México. Están todos más que invitados, si es que no lo pueden ver, pueden entrar al canal y directamente ver lo que transmitimos, que está todo genial como siempre y se la pasa muy bien. Así que ante todo, como siempre, agradecer a todos los suscriptores del canal que siempre me hacen el aguante, a los empleadores del canal que siempre apoyan, a todo el mundo que siempre regala también suscripciones que pueden ver ahí en pantalla. A todos, realmente a todos los que están acá siempre, mil gracias. Gente, dicho y hecho, quiero ir ahora con la siguiente canción de la lista que tengo muchas canciones pendientes. Y, uh, bueno, vamos a ir con un artista gigante, claramente, ¿no? Estoy hablando nada más y nada menos que Diana Navarro. Por acá me dejaron varias canciones, definitivamente, ¿no? Pero por acá, creo que la que más me han comentado también, se llama Cuplerías de la Gala de los Premios Ceres. Así que, bueno, bueno, con Diana Navarro, claramente. Tercera, escucha que le vamos a dar a ella, una diosa, definitivamente. La mujer de los tres pulmones, claramente, ¿no? Lo pueden ver, la primera reacción que me dejó sin palabras y con el perdón. Una canción que me ha chocado mucho y no muchas artistas me chocan directamente el alma, directamente, ¿no? Sentimentalmente, se le puede decir. Así que, bueno, muchachos, sin más vueltas, si les parece, vamos directo al video. Perfecto, gente, los frenamos. Vamos maximizando ya, si les parece. Ya vamos colocando los auriculares para ver qué nos espera con Diana Navarro. Cuplerías, Gala de los Premios Ceres 2012. Ya un flamenco, ¿no? Que ejecución ya, ¿eh? Ya los pulmones, que increíble. Oh, toda la esencia española, ¿eh? Pentiendo flores para la tarana Con los ojillos alacan un llanto Y de la mano va un niño chico Dios, es inútil a protectores Que el diablo la está apagando Gitanilla, gitanilla que va por la calle buscándote Que perdiste, que perdiste por esos caminos Y como mantiene, Dios mío Sigue, sigue, sigue Dios, está acompañando los aplausos Con esos andares que tienen la culpa de todo mi madre Que no me llores, que tú se mitar Que tú te viste más pena Que porque yo tire parcial Que por santa y por buena Que la tarana sí Que la tarana no Que la tarana tiene roto el corazón Que no me llores, que tú te mitar Que no también tenga más pena Que porque tú te viste parcial Que por santa y por buena Que la tarana sí Que la tarana no Que la tarana tiene roto el corazón Dios Tiene una guitarra un maestro Dios, qué prolijidad No, no, muy bueno Qué espectáculo se están mandando Esa pasación Esa pasación No es mucho vocal No, no. No, no. No se queda sin aire, hermano Pero a ver Si tú eres hombre Pa' Puente, boca La loba ah ah para que se alarde de jugar con mujeres y para llamarte cobarde para que engañan a muerte Dios no puedo grabar no puedo grabar no puedo grabar que lo diga con razón Dios que quiero ser la luna no me deja el corazón no me deja no me deja el corazón no, 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 no se puede creer esto hermano no se puede creer semejante artista eh ambos ambos realmente eh que locura man que locura que locura ahora por lo menos claramente la puedo conocer en vivo en vivo claramente esta mujer la rompe la rompe todo lo que hace directamente desde lo vocal millones de cosas que está haciendo lo que se puede apreciar fácilmente el pasaje vocal que puede hacer o toda artista diosa como es ella directamente ¿no? la potencia vocal sumada directamente a su intérprete ¿no? desde una especie como de sentimentalismo de bronca viene definir quién es la que está cantando directamente ¿no? es una artista que me está encantando muchísimo conocer muchísimo realmente y bueno conocerla así esta sugerencia como en vivo también me gustó mucho ¿no? voy a apreciar que nadie se tiene que quedar con la versión de estudio porque esta mujer en vivo te rompe te descoce ya de por sí la guitarra ¿no? un clásico flamenco con esa ejecución esa rapidez esa prolijidad y sobre todo lo limpio que se escucha directamente ¿no? claramente estamos hablando de un gran guitarrista me gustaría saber quién es y bueno esta esencia española es lo que me gusta muchísimo directamente lo que más sorprende de ella definitivamente ¿no? cómo tiene tanto pulmón cómo tiene tanto aire cómo hace para que le salga todo tan perfecto todo tan liso no es que escuchas que se desafine no es que escuchas que sube de más o que baja o que se queda sin aire lo hace todo tan perfecto que me encanta me encanta conocer más de Diana Navarro así que muchachos les voy diciendo que me vayan dejando más canciones abajo tengo una lista claramente pero quiero que me digan cuál tiene que ser la siguiente canción elegí cuplerías porque en los comentarios junto al video del perdón que lo pueden ver más arriba fue la que más me han sugerido y ya veo por qué me lo han sugerido porque ha sido un espectáculo tremendo no tengo nada más que decir amigos lo voy dejando hasta acá siganme dejando más canciones de Diana Navarro que bueno ya les voy diciendo que Diana Navarro llegó al canal para quedarse porque quiero seguir conociendo más y más de ella tremenda diosa les mando un fuerte abrazo amigos recuerden suscribirse darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chao chao